buenas tardes amigos silvestristas y amigos de youtube hoy nos encontramos aquí de nuevo en el aviario pues bueno pues le vamos a dar un repasito de comida que prácticamente falta no le hace porque dos comederos para un solo pajarillo pues bueno le suele durar pienso casi toda la semana como podéis ver aquí os voy a mostrar uno de los que más tocado están mirad este está casi entero y este pues está menos de la mitad pero que prácticamente tienen comida para lo que semana y media larguita o casi dos semanas estoy aquí porque algunos bebederos pues bueno además de que con la calor se han puesto un poco verdes hay algunos pájaros que tampoco tienen agua y bueno pues como he venido a aviar y a echarle agua a los pájaros pues qué mejor que mostrarlo a ustedes también y así compartimos este momento todo junto espero que os guste y bueno estoy harto de la vuelta por todos lados ahora por circunstancias del trabajillo pues me muevo mucho menos pero que el rato que tengo libre estoy harto de dar vuelta a veces intento de captar o coger algo nuevo para que no sea siempre lo mismo y en el mismo sitio pero bueno por aquí por la zona que yo vivo además de poca agua hay poca comida para el canado entonces es muy difícil encontrarte con algo diferente estoy esperando a ver si el fin de semana lo tengo un poco más libre y moverme a otro pueblo a otro sitio e intentar después lo que estoy diciendo de grabar algo diferente aunque sea naturaleza pero que sea diferente algo diferente que todo aquel que esté en su casa pues disfrute tengo al lado también con amigos de los canarios canaricultores y bueno me van a ofrecer para poder grabar sus aviarios pero qué es lo que pasa que en el pueblo estamos de fiestas patronales y entonces pues con el jaleo de las fiestas que suelen durar unas dos semanas entre una cosa y la otra pues bueno pues la gente ahora mismo están un poco retenida preparando el jaleo de la fiesta que si el potaje que si el chocolate que si la romería del caballo que si la carriola que si la carreta en fin pues entonces todo lo que tengo previsto para grabar pues lo tengo a partir de la semana que viene que es cuando acaben las fiestas del pueblo y bueno pues hoy estoy aquí en la diario y mientras que he hecho agua pues para compartir este momento con todos nosotros mañana si llega un poco más temprano y me pilla de día pues entraré a la voladera y grabaremos otro poquillo la voladera y a ver si en lo que va de semana y la otra alguien me llama por el carriado que me ofrece para grabar su diario y me puedo acercar y meto algo nuevo porque ya os lo he dicho calor mucha agua poca comida menos y pues hay poco ganado la verdad he estado en sitios que dice que hay muchos paros raros y yo no he podido captar ninguno lo único que se ven son borriones y muchas tortas pero bueno hoy estamos en el aviario vamos a aprovechar este momento espero que os guste y vamos al lío aquí tengo un montón de colleras preparadas como os mostré el otro día yo tengo las colleras ya prácticamente preparadas yo las colleras las tengo así cruzar porque yo en verdad no quiero calarios buenos yo lo que hago es que voy cruzando las plumas de blanco con blanco hasta de obre dilución con blanco mosaico amarillo y mosaico rojo con aspe para intentar sacar el máximo de pájaros claros y portadores de plumas claras para que para los mixtos que sean bonitos porque da lo mismo que meta un mixto bonito que meta un mixto feo el que quiera cantar bien va a cantar y el que no pues no va a cantar y va a cantar lo que realmente le da la gana pues entonces yo lo que voy buscando es color de plumas bonito como el mixto abaste que tenemos pues bueno pues este año se ha podido sacar una más a ver si con las pájaras que tengo este año aquí pues podemos sacarnos uno sino veinte y que sean todos diferentes y de plumas bonitas y claro porque del mixto negro ya estamos hartos y del mixto verde ya estamos hartos lo que vamos buscando por lo menos yo voy buscando mixtos bonitos que cuando tú saques el pájaro que digas que bonito es el pájaro pues eso es lo que yo voy buscando en los mixtos prácticamente ya no lo hemos dicho varias veces ya se sabe que la copia es muy difícil pero está mucho trabajo pero bueno como siempre digo al que le gusta se entretiene con esto y lo importante de esto es no perder la fusión porque si empezamos a perder la fusión pues será verdad que se acabará del todo esto para siempre y lo que estamos intentando es que esto no se acabe de esto para siempre todavía alguno tenemos la esperanza de bueno de que las capturas de los pájaros pues vuelva a hacer lo que era antes está muy difícil sí porque hay gente metida que bueno pues se han metido por medio y están dando ruido y dicen que los ciclistas pues están dejando el campo sin pájaros los cazadores están dejando el campo sin colegios en fin y no es así porque en verdad nosotros nos metemos es más allá de lo que es las capturas nosotros es que todos vamos al campo a echar vías porque después tengo que coger que te traje dos virgueros y el lote de la aceituna y de reír que yo me pego con los colegas que es lo bonito y después la pobladita en el bar vamos a tomar tu cervecita fresquita con tu aceitunita y unas costillitas porque yo no sé yo no sé por ahí donde capturáis las demás personas yo me supongo que capturáis igual que nosotros en invierno el pájaro del paso en la vega que viva cerca de la costa casada en la costa aquí lo bueno que tenemos que tenemos la vega muy cerquita y cuando viene de capturar la gente del pueblo tenemos un bar que te pone las mejores costillitas de dos pañas el piopa y la cerveza barata 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 y nosotros y nos contamos las hazañas y lo que ha cogido y lo que ha cogido que si un ladito de atrás ha salido corriendo esa ancha con el tiro de resaca ellos con el nervio en fin las cositas que carlamos los 530 de cambio y bueno como he dicho antes estoy harto de la vuelta no quiero ser muy pesado y grabar siempre en los mismos sitios porque a mí no me gusta tampoco voy a hacer lo mismo porque yo estoy harto de ver un montón de vídeos y harto de ver cosas y bueno pues los vídeos y las cosas muy repetidas repetidas en el sentido de siempre lo mismo y a mí no me gusta entonces yo lo que intento es todos los días intentaré grabar algo diferente y algo nuevo para que siempre esté ahí entretenido a ver si este tipo de semana tengo tiempo y quiero ir a grabar al pueblo de mi amigo Trevo y de mi amigo Loren a Alcalá de Guadaira y quiero echar la meñanita por allí por el río y a ver si puedo pues grabar algo diferente el que sea paisaje pero que sea diferente y yo creo que alguna ave o algo diferente me encontraré pero bueno yo voy a intentar hacer todo lo que pueda y voy a intentar de grabar lo máximo posible y ya os digo para lo que siempre digo para que no sea siempre lo mismo para que haya un cambio en los vídeos y no se hagan tan pesados a ver si esta semanita que ya pasen las fiestas del pueblo me pongo en contacto con un par de personas o prelegiendo para grabar lo que es el tema de los aviarios el hombre este que tengo hablado con él pues bueno tiene un aviario de jileros mayos y un aviario de canarios individuales uno no tiene en un sitio y otro no tiene en dos bueno y por mediación de mi amigo Paco del burrato bueno hasta hablando de ese hombre y le he dicho que sin problema que las puertas de su casa están abiertas y cuando quiera pues puedo ir a grabar puedo ir a Gracia a Paco y a Sancho por ofrecerme su aviario ahora cuando pasen estos días de feria de fiesta y bueno a ver si puede ser que la gente se anime la gente que me conoce y que no y que no oculten estar todos aviarios y me dejen grabar que eso no es malo y así tengo yo a toda mi gente entretenida hace mucho tiempo que hace mucho tiempo que no se nada mi amiga Paci desde aquí le mando un saludo espero que se encuentre bien y que su verdoncillo y que su verdoncillo o sigan vivo y que cuando se acuerde que que me hable que me ha hecho de medio por el canal es contigo es Paqui contigo que hace mucho tiempo que no me hablas que si te encuentras bien o te pasa algo bueno bueno porque sepa que que se te echa de menos por el canal paqui mañana por la mañana mañana viernes por la mañana de momento no me no me han avisado no se si mañana por la mañana tendria que hacer algo no tendria que hacer nada si no tendria que hacer nada pues lo mismo cojo mañana el coche y salgo por ahí y doy una vuelta a ver si podemos meter algo nuevo como se nota el cambio de temperatura eh de cuando entraba hace un mes para atrás que estaba el agua hirviendo a como está el agua ahora que esta fresquita 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 y y y y y y y como la y 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 Entonces quiere decir que el agua ya no se calienta tanto como hace 15 o 20 días atrás. Ya estábamos esperando este tiempo, porque la verdad, agua hace falta mucha, porque el campo está seco, los cantanos están secos. Y bueno, en verdad hace falta que llueva. Pero que llueva sin hacer daño, que llueva, como se suele decir, el chiribiri este que empapa la tierra, el chiribiri este que empapa la tierra y venga, y venga, y no hace daño ninguno. Así de hoy ya va a llover, ya va a ser lloviendo un mes. Bueno, a ver si se recupera el campo, los pantanos y los balanqueales que hay por ahí, perdidos, que vuelva a botar el agua como así, como así antiguamente, que salía por todos lados. Ahí lo que escucháis llorando es dos perritos que me han regalado a los vecinos, que no tenía bastante, pero los que tengo, que tengo que recoger con más. Con dos perritos chiquititos que los tenían ahí, y como he visto, pues, se meten entre medio de los caballos y los iban a pisar. Y bueno, pues, fui a la casa de ese hombre a hablar con él, y lo fui. Que la opción que me gustaron los perritos. Y al final, pues, pues, acababa recogiendo y ya que los perritos chiquititos, tienen dos meses y medio, casi tres, y se llevan todavía llorando a la madre, echándole menos a la madre. Pero bueno, esos son los primeros días, cuando pase una semana ya no lloran más. Ya te acostumbran al sitio, y ya te lo hacía adiós por ser blanca de ahí. Me los traje ayer, esta noche los meter aquí adentro, para que no pase el frío animalito. Que el frío lo hace, pero bueno, ya cae el lente por la noche, y son muchos chiquititos. Y el está acostumbrado, a dormir con la madre, a dormir solo, pues, varía mucho. O bueno, por los perritos que tengo más. Los perros son muy bonitos. Es una, es un cobo de perro no muy visto, porque en verdad parece el perro parece un tigre. De los colores que tiene, pero... Es de un saludo, el lugar de recorrer. Como todo, todo se da la recorrer. No hay como gitano. Me gustan muchos animales que voy a hacer. Me gustan mucho y tengo sitios donde tenerlo, que es lo importante. Que gracias a Dios, pues, tengo un sitio donde tenerlo, y por eso los arriesgo y los tengo. Bueno, yo, pues, tengo un paro. Bueno. Bueno. y y y y y y y y eso es lo mejor que tengo el grifo dentro del aviario tener un grifo dentro del aviario es lo mejor te tienes que mover lo mínimo posible y cada vez que un paro está sin agua le echas agua del tirón que no pasa nada como la tienes aquí lo más lo comes y coge una botellita y entra para adentro y coge la botella y sale agua ahora está vaciado mirad 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 el mixto criado a mano el mixto criado a mano está más arisco que para que no sea cría ni a mano todavía los escucho cantar pero cuando los cojo para ponerlos en la percha para intentar grabar algún video de ellos cantando pues la verdad es que no no cantan así que han callado con el miedo y al ver la claridad de la naturaleza porque como han estado que ya es un cajón pues animalito cuando lo saca pues se asusta a ver si un poco más adelante que ya se suelte un poquito más puedo grabar los tres que tengo aquí de cinta y los otros que me llevan a llamar a dos que aquello parece un león aquello no parece mixto este es el primero mirad lo bonito que está bueno pues este ya de la cinta ya cuatro biblio y cuatro cositas ya lo que más hace la mezcla del cante de la cinta con la mezcla de jirguero con el cante de los canarios cantando jirguero ya está haciendo la pelotera a su manera y cuando me de cuenta va a cantar de todo menos lo que realmente tiene que cantar para que ustedes lo escuchen que es la copia pero bueno no igual ha salido muy bonito no ha salido feo no es un pájaro que me llame mucho la atención más me gusta el asper porque estos pájaros estamos acostumbrados normalmente a tener que ir a sacarlo pues es un pájaro normalito pues bueno por lo menos ha salido bonito y se puede quedar aquí por nosotros a ver si se acaba de soltar y que cante más campero después que cinta pero bueno para sacarlo al solito y escucharlo cantar vale bueno por lo tanto lo paro con comida y con agua y nada os voy a enseñar un poquillo por encima para que lo veáis otra vez que ya estáis harto de verlo ya lo sabéis como son pero bueno pues para que lo veáis otra vez ahí sigue el verdoncillo con su la verdoncilla con su jirguero ahí sigue el gorrióncillo que cuando los chicos me lo trajeron era blanco de ala blanca y cola blanca y al final pues es un gorrión como otro cualquiera pero ya que se ha acabado de criar aquí animalito pues ya ya que se ha acabado ya que lo había criado ya que lo había criado ya que lo había criado y bueno pues le he buscado una parienta y a ver si puede ser que hagan algo y nada no quiero ser pesados aquí siguen los mismos aquí sigue el verdón el verdón el verdón macho con la pájara carpuda con hembra como podéis ver a ver si ya creo yo que está del todo del todo termina de de mudar porque la semana pasada aquí se coge pero le vi unas manchitas todavía por la cabeza de síntomas de que estaba todavía mudando y no la quise coger no vaya a ser que se lastimase o algo pues bueno yo creo que ya está lista a ver si esta semana la cojo y os la muestro otra vez en mano para que veáis el plumaje para que veáis y bueno y opinéis sobre ella y a ver qué opináis sobre la collera que preparaba este año el verdón macho pío con la carpudaca hembra y ahí pues sigue habiendo lo mismo el pardillo o el jamami o de pizza con la verdona pía bruna que he echado este año para intentar sacar algunos mixtos de pardillo con verdón y bueno mirad este es el mixto mío viejo campero este es el típico el mixto negro ese que vino ese domingo que ya se le veis el madroño es de pájara negra pues pájaro salió un negro el higuero uno de los higuero mío que está acabando de mudar que tiene más males plantas el pobre el mixto que os enseñaba antes y el otro mixto y por lo demás bueno ahí como siempre las ocho o diez collaritas de canario que voy a echar y bueno y bueno y aquí eso pues la verdona lucina blanca de ojo rojo verdona agata pía verdona bruna pía y verdona isabela isabela amarilla y blanca tendrá su nombre pero bueno yo la llamo así porque es los colores que tiene ahí la otra collarita de jaspe que si os dais cuenta mosaico amarillo con jaspe doble dilución blanca y gris para qué para intentar sacar el máximo posible de color blanco para después los mixtos que me vengan todos claros veis ahí pájara amarilla gris y blanca doble dilución jaspe con canario blanco mosaico en amarillo también que lo que voy buscando de colores claro y bueno y ahí dos pajaritas mosaicas viejas otra verdoncita que tengo ahí apartada por si las moscas y otra canaria jaspe no es doble dilución del todo porque ya es cruza de jaspe doble dilución con amarillo mosaico y mira el pajarito como a venir bueno pues ese pajarito dará pájaros como él y pájaros como los padres claro pues cuando le eches el jirguero pues intentaremos de que de la cama pues venga alguno claro como los padres pues por eso he hecho yo los mixtos jirgueros para intentar sacar plumas claras no por otra cosa vale y bueno pues ya hemos terminado de echarle agua como podéis ver de comida están todos repletos no hace falta que los toquen y bueno pues yo creo que ya por hoy en el aviario he terminado pues bueno pues chavales espero que os guste el vídeo este que os haya entretenido igual que me he entretenido yo en echarle agua este tiempo un saludo y buenas tardes compañero compañero un saludo un saludo un saludo